muy buenos días amigos y amigas de youtube en el día de hoy domingo septiembre 8 les quiero traer el primer episodio oficial del canal el puente o sea que los niños están en casa todo el mundo está en casa vamos a tener que hacer esto lo más rápido posible y es una pena porque un tema que hay tela por donde cortar ok la pregunta es en una era en la que estamos viviendo donde la televisión no es más que un acto parlante del partido político a los que ellos se afilian la pregunta es cómo usted elija su candidato pues ese es el objetivo de este vídeo una frase que escuché hace mucho tiempo que si eres menor de 30 años y no eres liberal no tienes corazón y si eres mayor de 30 años y no eres conservador pues lo que no tienes el cerebro y esto me recuerda esta frase me recordó una algo un poco cómico del presidente número 40 de nuestra nación el señor ronald reagan en paz descanse aquí les voy a dejar a continuación este vídeo no lo quise traducir al español porque yo no soy cómico yo no soy tan elocuente ni cómico como como lo era el señor ronald reagan pero si le puse la la traducción le puse los los subtítulos you hear the story about the kid who was outside the democratic fundraiser selling kittens when the people came out from the fundraiser he was holding up the kittens and he was saying buy a democrat kitten well a couple of weeks later the republicans held a fundraiser in the same place and when they came out there was the same kid with the kittens and he said buy a republican kitten and one of the members of the press who'd seen him there two weeks before said wait a minute kid you were selling these kittens the last time as democrat kittens how come the republican kittens now kids says because now they got their eyes open espero hayan disfrutado de este video de este chiste del señor ronald reagan como mismo lo he disfrutado yo me encanta ese chiste de le guste o no en este país tenemos dos partidos políticos dominantes partido demócratas partido republicano partido demócratas le está en favor de el gobierno grande, a ellos les gusta expandir el gobierno, son expansionistas en términos del gobierno, la intervención en la economía, les gusta como decimos coloquialmente meter la cuchareta en todo lo que se mueve y lo que no se mueve, programas sociales, ellos son abogados de todos los programas sociales habidos y por haber por supuesto aquí hay que tener en cuenta que todos esos programas sociales de donde sale el dinero para todos esos programas sociales no hay que ir a la escuela para responder eso, y ellos también, como un cuarto punto pudiéramos decir, ellos también abogan por el control de armas eso es algo que bueno, usted está de acuerdo o no está escribe al partido republicano ellos están a favor de taxes o sea, de impuestos, de rebajar los impuestos ese sería el punto número uno para los republicanos número dos ellos defienden el segundo amén de la constitución el derecho a abortar armas número tres mercado capitalista libre y número cuatro la desregulación de las corporaciones por ejemplo hipotético un departamento nacional de la educación ¿qué resuelven ellos? ¿por qué no dejan eso? a nivel estatal a nivel municipal ¿por qué no dejan eso? niveles que son un poco más manejables realmente manejables porque esa posición por ejemplo eso sería en mi opinión eso es una posición y no solo estoy no estoy hablando solamente del departamento de la educación estoy hablando de muchas otras instituciones que crean el gobierno y se quedan ahí se enraizan en el sistema ¿qué hacen? ¿qué resuelven? ese departamento de la educación a nivel nacional nada no resuelven nada ellos no hacen ahí nada más que cobrar y no solo estoy apuntando a ello es un ejemplo hipotético entonces en mi opinión nunca ha sido más fácil elegir a su candidato la tenemos súper sencillo ¿por qué? ya le gusta un partido o le defiende al otro es sencillo simplemente analice ambos candidatos tienen un récord en la Casa Blanca no hay que darle vuelta al asunto uno fue cuatro años presidente la otra casi cuatro años vicepresidente o sea que los dos los dos nombres de ellos están amarrados directamente a la Casa Blanca hay algunos que argumentan que levantan la mano y dicen bueno el señor Donald Trump si llega a la Casa Blanca va a arruinar esta nación bueno estuvo cuatro años para hacerlo y no lo hizo y en la otra mano tenemos a los que dicen ella va a arreglar la economía ella va a acabar con la crisis en la frontera ella va a arreglar todos los problemas que tenemos con la con la vivienda bueno ¿dónde ha estado ella por los últimos cuatro años? porque ella está en la Casa Blanca hay muchas cosas que ella pudiera hacer hay otras cosas quizás que no están en sus manos pero por lo menos el intento ¿dónde está el intento que ha hecho? y que hizo él durante esos cuatro años vamos a hablar de economía y vamos a hablar de migración la señora Harry propone en la economía una ayuda de 25 mil dólares a primeros compradores de casa en la superficie suena muy bien o sea que no le gusta dinero gratis pero ¿a qué costo? ese dinero no le van a ayudar a usted como comprador como primer comprador suena como le dije al principio suena muy bonito que vengan a regalarle 25 mil dólares para comprarse una casa pero ¿de qué le sirve? en un final esos 25 mil dólares van a terminar en las manos del vendedor no del comprador ¿por qué? número uno ¿qué va a crear esos 25 mil dólares? más inflación eso es en términos inmediatos estamos hablando de inmediatos a la larga va a añadir más a la deuda nacional ¿por qué yo digo que esos 25 mil dólares no van a terminar ayudándole a usted como comprador sino al vendedor? digamos usted tiene una propiedad y la está vendiendo por 350 mil dólares ya usted sabe que hay otros 25 mil dando vueltas en el barrio ahora la casa ya no vale 350 mil a la casa es 375 ¿ok? porque usted quiere esos 25 mil dólares que el gobierno está regalando entonces ¿a quién ayudó eso? ¿le ayudó usted como comprador? entonces ahora su nieto su bisnieto su total nieto va a estar pagando esos 25 mil dólares ¿ok? punto número 2 sería lo que le llaman un realized capital gains o sea impuestos sobre las ganancias que no se han realizado ¿qué significa esto? digamos usted tiene una propiedad o un negocio su negocio usted lo compró en medio millón de dólares pero ahora a través de la inflación a través de los años usted añadió algún equipo a su negocio lo que sea su negocio ahora está valorado en un millón de dólares lo compró en 500 o sea medio millón ahora vale un millón entonces lo que ella está proponiendo usted no ha vendido su negocio el negocio todavía lo tiene ahí su casa su propiedad usted todavía la tiene ahí pero ahora ella quiere cobrar 25 o 28% de esas ganancias pero si usted no ha vendido esa propiedad ¿por qué le van a cobrar nada? ese es el número el punto número 3 no veo no veo nada mal veo que es una es para los pequeños negocios un crédito a los impuestos de aumentarlo de 5 mil a 50 mil bueno eso es dinero al final del día que queda para el negocio no para el gobierno no veo nada malo con esta póliza otro punto que ella propone es la prohibición a los precios en la en los supermercados o sea controlar los precios en el supermercado señores si eso no es socialismo a toda máquina no sé qué cosa es eso porque ¿cómo usted me va a decir ahora que el gobierno tiene que meterse venir aquí a a a a a a a a a cualquier negocio a a a local ¿cómo ellos van a venir ahora y decirle no que no puedes poner este precio que tienes que poner aquel eso es comunismo socialismo a la a toda máquina lo que controla los mercados simplemente es la oferta y la demanda si hay mucha demanda sobre un producto aumenta si hay poca demanda sobre un producto disminuye el precio es así no 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 hay otra forma alrededor de eso otro bueno es una ella está copiando aquí una de las pólizas de Trump Benz él él siempre ha jugado por más crédito para los niños y aquí ella copia la póliza y dice que aumentar a seis mil dólares por niño ok está bien eso eso al final es dinero que no se están metiendo en el bolsillo el gobierno está bien esa póliza la veo bien la veo razonable la copió pero está razonable como también copió la póliza sobre los los impuestos no cobrar los impuestos en las propinas eso lo cubrió Trump y aquí ahora a continuación le voy a poner para que vean que eso es lo que me molesta de la de la televisión como están haciendo simplemente un alto parlante del partido político que ellos que ellos defienden a cual ellos defienden miren la diferencia Trump propone eliminar los impuestos en las propinas miren como reportan la noticia de Trump le pongo a un lado para que vean como reportan la misma noticia cuando la señora Harris se la roba hasta ahí llegamos entonces de hablar de la señora Harris sobre las pólizas que ella propone hay mucho más que cubrir pero esas son algunas cosas de las que yo considero más importantes como les dije mi análisis se basa en el récord que ya tienen en la Casa Blanca por eso que le digo que esta es una elección bien sencilla simplemente tiene que mirar qué hiciste en la Casa Blanca qué estás haciendo en la Casa Blanca y tiene la respuesta entonces bueno como ya les dije ya cubrimos a las señoras arriba vamos a cubrir un poco también del señor Trump en la economía 7 millones de nuevos empleos que eso igualó a 7 millones de personas menos de personas en los en los bonos alimentos el paso número 2 ganancias de la clase media aumentaron por 6 mil al año debido a que al recorte de taxes de las pólizas de Trump número 3 que tenemos desempleo más bajo en la historia de los Estados Unidos tanto para la población hispana como para los afroamericanos como para mujeres eso no veo que sea nada malo verdad no hubo ninguna nueva guerra no se no se no se comenzaron ninguna guerra nueva otra cosa que hizo Trump a su término la eliminación de ISIS el grupo terrorista ISIS no sé si o ISIS como le decimos en español no sé si recuerdan que él lo trajo a su rodilla la administración Trump trajo a ese grupo a su rodilla acto seguido dijeron que iban a traer la paz al Medio Oriente aquello mío hasta me causó risa en su momento porque es un conflicto que lleva años siglos desde que Jerusalén existe desde que el Medio Oriente existe ahí siempre hay conflicto y adivinen que si lograron la paz hizo algo que nadie se había atrevido a hacer que fue poner la embajada Jerusalén o sea que heroico lo que él hizo ahí no hay otra forma de decirlo alcanzamos independencia en el ámbito de la energía y no solo la independencia sino la dominancia aquí en este país estábamos exportando petróleo que sacábamos de este país alto seguido a eso tuvimos los costos en la gasolinera más barato que hemos visto en más de una generación porque desde que yo llegué aquí y estoy seguro desde que muchos están aquí nunca habíamos visto eso de combustible a 1.80 y pico a 1.70 y pico 1.90 y pico eso no es nada malo en mi opinión otra cosa que el señor Donald Trump hizo durante sus cuatro años en la Casa Blanca fue la promesa y bueno de hecho comenzó lo que es el border wall o sea el muro fronterizo en la parte sur en la frontera sur y con esto también la póliza de permanecer en México no sé si ese es un punto que a usted le afecte o no pero cada nación tiene que ser libre y soberana tiene que tener una frontera no podemos entrar y salir a cada nación sin ninguna regulación créditos por niño bajo la administración se dobló bueno en conclusión para no aburrirles mucho en este domingo 18 de septiembre 2024 pregúntese usted mismo está en país mejor hoy que hace cuatro años atrás punto número 3 que le llamo la reflexión o sea para que se pregunte usted mismo su candidato la aquella persona que usted cree que debe estar en la Casa Blanca esa persona teniendo en cuenta cómo está el ámbito internacional tenemos guerras tenemos amenazas de esto de aquello ese candidato tendrá esa persona lo que hace falta el 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 valor para enfrentarse a nuestros enemigos a nuestros adversarios de cara a cara o sea sentarse adelante del señor Putin sentarse adelante del Xi Jinping sentarse adelante de Kim Jong Un y confrontarlo y decirle nosotros somos América y esta es nuestra posición y esto no lo vas a hacer y esto no es así esto es asado ese candidato tiene lo el carácter suficiente como para enfrentar a esa a nuestros adversarios si o no respóndase eso muy importante los voy a dejar con este con estas palabras las promesas baratas tienen a salir caras sin más buen día y espero que este video les haya ayudado y no los haya confundido más no los haya confundido que este